Acorralado por sus propias palabras, así está en este momento el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que cada vez le cuesta más mantener su versión oficial de lo que pasó el día de San Juan en la frontera de Marruecos y Melilla. Esa tragedia que dejó 23 fallecidos, según su versión, la versión oficial, porque desde el primer momento diferentes ONGs mantuvieron que las víctimas fueron muchas más. Le acusan de mentir, y ya no solamente desde el Partido Popular, sino también los socios parlamentarios del gobierno, que al principio reclamaban explicaciones a la Guardia Civil y ahora se las piden a Marlaska. Que explique por qué en su día dijo en el Congreso que todos los hechos se habían producido en territorio marroquí y que solamente, tangencialmente, habían afectado a territorio español. En opinión de Esquerra, Bildu y PNV, ha quedado demostrado que no fue así, que los hechos también se produjeron en suelo nacional, a lo que se une la sospecha de que se pudieron producir también muertes en este lado de la frontera. Y lo dicen después de la visita que han hecho a Melilla, como miembros de una delegación de la Comisión de Interior del Congreso. Han estado allí en la frontera, han pisado el terreno y han comparado lo que han visto con las imágenes del famoso vídeo de la BBC, para llegar a la misma conclusión que los periodistas británicos, que hubo también muertos en suelo español, que pudieron ser arrastrados por policías marroquíes a su territorio. Esto es algo que siempre ha negado Marlaska. Ayer mismo insistió en que ningún hecho trágico aconteció en territorio nacional. Y llama la atención que siga con ese discurso cuando la evidencia de las imágenes y vídeos demuestran que los hechos sí sucedieron en territorio español. Es algo que reconocen hasta los propios guardias civiles que trabajan allí sobre el terreno. El territorio nacional español está al otro lado incluso de la valla, en la zona de Marruecos. Si España construye una valla, la tiene que construir en su propio suelo, en su suelo nacional. La tiene que retranquear en su propio suelo. De manera que cualquier persona que toque la valla de Melilla por el lado de Marruecos, está pisando suelo nacional. Es lo que nos ha dicho Guillermo Prada, agente del cuerpo y responsable de la Asociación Pro Guardia Civil en Melilla. Nos ha hablado también de lo que sucedió ese día cuando se vieron desbordados por más de 1.500 personas armadas con palos y garfios que intentaron entrar en España de forma violenta. Una proporción de 200 a 1 en la que era absolutamente imposible tener el control de nada. Aplicar el rechazo a fronteras, que es lo que tenemos legislado, y pasar mucho miedo. Los compañeros pasaron muchísimo miedo ese día. Se vivieron momentos muy tensos, se vieron desbordados y por eso, como se puede ver en un vídeo de la agencia Colpisa, durante la avalancha en esa zona de operación conjunta, que es territorio nacional, entraron policías marroquíes para devolver a Marruecos a un número indeterminados de inmigrantes. La intervención de la gendarmería marroquí en territorio español es otro hecho que niega el ministro. Bueno, hay mucho todavía por esclarecer, lo que es evidente que cada día que pasa, la presión crece contra Fernando Grande Marlaska, que vuelve a estar en una situación muy complicada.